Ahora si Y bueno, primero vendrá este video del Atlético Levante Y después vendrá en la misma semana el iconiano, el video de los primeros El nuevo video de los primeros En cámara acaba de arriesgar su vida Hoy no estoy con un rival bastante negri Sí Al pensar Sí Y luego Vamos a empezar Vamos a empezar Digo 3-1 3-1 de Henry de Paul Roy Ya Carlos Martinez, al directo 96 96 Como ayer ya gané, será la vez Eh... Bueno, ahora seguiremos con más cosillas por donde vamos a entrar ¿Pero ustedes quedan aquí? Bueno Hasta ahora Ahora seguimos Abonado número 4.983 Enhorabuena compañero Que lo disfruten Germán Bueno gente, descanso 0-0 Bueno, partido dominado Quita gilipollas Ahí, pero así muy bien Partido dominado Una pregunta La primera ¿Qué os está pareciendo el partido? Me gusta Me gusta Me gusta Por segundo ¿Qué os está pareciendo el partido? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta y bueno, ya por último ¿susado para este partido? ¿0-0? ¿cuándo te llevo? ¿no? ¿no? ¿2-0? ¿2-0? ¿2-0? ¿2-0? ¿2-0? Yo digo 3-0 ¡Ay, muchas gracias! ¿Susado? ¿Qué es la parte superior del partido? Están atacando y parece que el puertapaño no ha visto que debería de acabar. Si ahora si lo digo, no lo sé. ¿Que está pareciendo inútil esta campaña para pasar la venta? Desde el año de su vida, para los que queden enfrentados. Mira, se tocaba primero y lo hostia primero el playo, Por último, a ver que ya va a empezar la segunda parte ¿Qué resultado es el tronco? Voy a decir con el dedo A esto le pondré música épica A esto le pondré música épica Achamos el gallo Acércalo un poco Ah, estás frío Ya verás, me da miedo Vamos papi Gol de levante Samuel, confío en ti No se le ha pitado Que le follen Que le follen Gol Puta madre, va a ser fácil Pero que no sea Pepelu Si lo está celebrando, míralo Mira, está celebrando los Pepelu Hijo de puta, míralo, míralo, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta Tos muertos Traidor Gol, gol, gol del levante Y justo había dicho lo del doblete Germán, algo que comentar Germán recogiendo el poste Esto es lo que hago con los postes de la mierda A dos por culo Con Peti Los postes son muertos Escúchame Ah, vale Pues aquí estamos con los aficionados del Hércules Bueno, tres preguntas rápidas ¿Qué te ha parecido el partido? Pues hablando claro Sinceramente me ha parecido A ver, la primera parte Ha estado bien Hasta... Un cierto punto ¿Qué hace? Entonces Ya, llegando a la segunda parte He salido relajando un poquito Hasta que le ha metido el juez subnormal ese Que no sé ¿Qué se llama? El Pepelu El Pepelu es una marca ¿Ha marcado Pepelu? ¿Ha marcado Pepelu? Sí No creo Pues el Pepelu no ha salido Sí, ha sido Pepelu Por la febra Bueno Y pues Lamentable Porque ya dos partidos he ido perdiendo en casa Y pues no 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 La gente nos está mirando con una cara de... Da igual, somos famosos Sí, bueno Bueno Segunda pregunta Se la han olvidado ¿Qué te parece el momento... Que no ¿Qué te parece el momento el Hércules Esto partido de temporada Lo que llevamos? ¿Qué te está partiendo? Pues... Pues no sé Es que está bien O sea, el equipo está bien ahora ¿Por qué te alejas? Acércate, cabrón Que no se te... El equipo está bien El equipo está bien Y... Pues... No, pues el equipo está bien Le doy un beso ya de paso ¿Sabes? Pues el equipo está bien Cuatro veces A ver El equipo está bien Hay que seguir así Pero... Pero... Está bien No sé Está bien Vale Pues ya me pregunta ya, ¿no? Sí, porque estoy de texto ya Me quiero en mi casa o el bus Yo a ver, basta Va a salir al viaje de la semana que viene Eso lo parece que supongo que sí A Valencia contra Valencia-Bestalla ¡Hombre! Yo no Con el... Vale, vais, vais Aquí tengo que ser un aficionado del Airbus Os promocionaré su Insta a mi Insta Para... Dice el cámara Que no lo voy a hacer Pero bueno... Mira, me están chavales, chavales Me suena el móvil Sonos fornite Bueno, gente Creo que hasta aquí hemos llegado el día de hoy Bueno, gente Ahora... La despedida Bueno, gente Sí, ya ha acabado el partido Lamentable 0 1 derrota Gol del Pepelu Con celebración incluida Otra vez perdiendo contra el equipo Que acaba de subir de tercera Me parece lamentable Pero bueno Yo no sé Tampoco es mucho más que añadir Estamos bien Sí Vamos a un punto de segundo, ¿no? A un punto de segundo Sí, a un punto de segundo No a dos Ya es una entrevista Y bueno Los fans son lo que tienes Los fans, son fans Era o no, eh, Pamarot No hay mucho más que añadir Ya en el próximo vídeo Que aparte se vendrá del alcohol llano He pasado mi dedo por la cámara Da igual No hay mucho más que añadir otra vez Muchas gracias por el vídeo, gente Espero que os haya gustado Lo que hemos grabado Dadle al like Y suscribiros Adiós Lo voy a censurar Por joder No Ya ha acabado el partido Desastre Increíble Pero uno Ptee nube ¿Qué te riegas? Ptee nube ¿Qué te riegas? ¡Ah! ¡Ah! Vale, y bueno, gente No vamos a enrayarnos más Muchas gracias por el vídeo Dadle al like Suscribiros para más bien Pero vale, ya Bueno, hasta luego Segunda toma Segunda toma Segunda toma No, no estoy haciendo zoom Segunda vez que hacemos el final Vale, bueno, gente Ya acaba el partido Tapa la puta luz Tapa la luz, cabrón Igual Pero uno Lamentable Otra vez